Te fuiste cobarde, no dejaste ni un mensaje Ni una palabra te pude decir Y fue un poco duro descubrir Que morías por huirme aquí Y te daba igual dejarme a mí Te fuiste cobarde, no dejaste ni un mensaje Yo solo quería saber el por qué Ahora me escribes que mucho te arrepientes Pero no olvido las noches sin dormir Ahora te toca a ti No hay nada imposible, dijiste una vez ¿Cómo se siente vivir como un rey? Y ahora en este infierno, Luis Todos sabrán lo que me hiciste a mí Te fuiste cobarde, no dejaste ni un mensaje Yo solo quería saber por qué Ahora me escribes que mucho te arrepientes Pero no olvido las noches sin dormir Ahora te toca a ti Ahora vuelves preguntando por mí Yo ya te superé fuera de aquí Estoy mejor sin ti Estoy mejor sin ti Ya olvidarte de mí No vuelvas a preguntar más por mí Te fuiste cobarde, no dejaste ni un mensaje No dejaste ni un mensaje Yo solo quería saber por qué Ahora me escribes que mucho te arrepientes Pero no olvido las noches sin dormir Ahora te toca a ti No Ot Curve O missing O이야